Esta semana Mario Draghi ha sido protagonista por partida doble. Por un lado, el presidente del Banco Central Europeo ha pedido a Reino Unido más claridad sobre el Brexit para evitar la incertidumbre. Y por otro lado, durante su visita a España, ha aplaudido las reformas del gobierno y ha animado a las economías de la zona euro a fijarse más en nuestro país. Y también dos empresas, Indra y Banco Popular, han tenido un papel destacado esta semana. Indra ha anunciado una OPA sobre Tecnocom por 305 millones de euros, aunque la operación ha estado envuelta en la polémica por el posible uso de información privilegiada. Por su parte, Popular ha anunciado la puesta en marcha del proceso para relevar a su presidente, Ángel Ron, por Emilio Saracho, que se producirá a principios de 2017. Además, esta semana se ha producido la esperada reunión de la OPEP, que ha acordado reducir el bombeo de crudo para luchar contra la elevada producción de petróleo. Es el primer recorte de producción de la organización desde 2008, que se hará efectivo en enero del año que viene y que dejará la producción diaria en un total de 32,5 millones de barriles. Por otro lado, se han conocido los datos del paro tanto de España como de Estados Unidos. En España, el desempleo aumentó en 24.841 personas y ya encadena su cuarto mes consecutivo de subidas. Mientras tanto, la afiliación a la Seguridad Social cayó por primera vez desde 2013. El gobierno, no obstante, sigue siendo optimista y cree que en 2019 se alcanzará la cifra de 20 millones de ocupados. Por su parte, en Estados Unidos se ha reducido la tasa de paro hasta el 4,6% tras haberse creado 178.000 empleos el mes pasado. Unos datos que dejan a la Fed vía libre para subir los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre. Y para acabar, no podemos cerrar el repaso a las noticias económicas sin hablar de David Cordy, empresario y amigo íntimo de Donald Trump, que ha anunciado que va a construir en Madrid un nuevo Eurovegas. Invertirá 2.200 millones de euros en la construcción del complejo, que estará ubicado en un terreno de 134 hectáreas cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y en el plano político, todas las miradas se han dirigido a Cuba. Tras la muerte de Fidel Castro, esta semana se han desarrollado diversos actos fúnebres en memoria del líder revolucionario. El rey emérito, Juan Carlos, ha acudido a La Habana en representación de España, al acto central que se celebró el martes. Tras él, las cenizas de Castro iniciaron una peregrinación por la isla que acabará en Santiago de Cuba, donde será enterrado. Por otro lado, el PSOE sigue en el punto de mira y esta semana mucho más, tras la visita de Susana Díaz a Bruselas. La presidenta de la Junta de Andalucía ha vendido su liderazgo en las citas que ha mantenido en el marco de este viaje. Se ha visto, por ejemplo, con el presidente del Parlamento Europeo y con tres comisarios de la UE, y también con diputados socialistas y militantes. Pero sin duda las citas políticas más importantes de la semana aún están por llegar. En Italia este domingo se celebra el referéndum sobre la Constitución que pondrá a prueba la figura de Matteo Renzi. Y además, en Austria hay elecciones y preocupa mucho la posible ascensión de la ultraderecha al poder. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.